Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron todos? Yo amanecí aquí con un montón de hambre, dejé a los niños en la escuela y ahorita me estoy preparando mi desayuno, ya saben, huevos, este, me los voy a preparar ahorita aquí, las voy a poner por aquí y me voy a hacer mis huevitos. Me dijo una muchacha, ay, pues que tienes una dieta de hacer huevos diarios, o qué, le digo yo, no, 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 no es una dieta, es que yo en la mañana necesito comerme mis huevitos, cuando no me como mis huevos, siento que no, no doy un paso, no sé si sea mental o qué rayos, pero cuando me como mis huevitos la verdad me siento muy bien, muy a gusto. Y me meto todo esto. La salecita Y los voy a hacer revueltos, compré estas palitas ya hace tiempo, creo que fue como en noviembre, para cuando hagan mis huevitos aquí revueltos no rayar la cazuelita. Como ven, así es. Así es, yo traigo una trencita, me hice una trencita en la mañana, porque este, en la noche me metí a bañar, me sequé el pelo, y para que no levantarme así con los pelos, lo que hice fue, me hice una trencita. Aquí ando dorando mis tortillitas, me gustan doraditas, doraditas, muchachas, las tortillas doradas, uno come menos, tortillas blanditas, ya valió, uno come más. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Verdad que sí? Y las tortillas recién hechas ya valimos, porque ahí sí agárrate, agárrate, porque no hay límite. A ver si en estos días hago otra vez unas gorditas, a ver si ahora sí no me dicen, ya, ya no queremos unas gorditas, ya no queremos gorditas. Pues ni modo. Es que me quedó poquito chicharrón, lo puedo hacer en salsita, y como es poquito, ya ven que las gorditas me ocupan mucho, mucho guisado, lo puedo hacer así como en verdurita o en algo. Y puedo hacer unas, puedo hacer unas gorditas, nada más comprar el repollo e hiciera la salsa, pero hoy no, hoy no. Ya me ando acoplando otra vez al ritmo. Si Dios quiere Ya muy prontito Chiles, jalapeños Bueno, ya José los rebanó para las hamburguesas El otro día y quedaron poquitos Al ratito voy a ir al súper Al ratito voy a ir al súper A comprar lo que hace falta en la casa Aquí así se termina todo, muchachas Cada rato tengo que estar viendo Según yo compro para varios días Y no, estos niños cada vez que crecen más Bueno, ya comen como Adultos Ve que cómo come Le digo, mi hijo, estás flaquito por tu Buena suerte Le digo, porque cómo comes Muchísimo come Pero también hace bien mucho ejercicio Pues ya ven, en las tardes Lo llevamos a sus clases de De boxeo Y luego en la escuela Hace mucho ejercicio también Diario tienen su clase de deporte Juega mucho básquet Entonces es muy activo Por eso le da mucha hambre Le digo, pues sigue haciendo ejercicio Porque un día de estos Como José Era súper, súper flaco Y cuando llegamos a vivir aquí A Estacto Cuando nos venimos de Los Ángeles Este Pues empezó a subir de peso Porque él era muy flaco Con un cosecito Así, bien flaco Bueno, no tanto Pero Pero sí era flaquito Y ya les digo Entonces voy a desayunar Y ahorita las veo Muchachas, muchachas Sorpresa Sorpresa Ando súper contenta Porque, bueno Ya me quité Como que una carga Encima de mis Hombros Este Ando bien Bien, bien, bien Contenta ¿Saben por qué? Muchachas Liberaron las bolsas Ya las compraron Unas chicas Que estaban al pendiente Alcancé Rapidísimo Cuando miré Rapidísimo Me fui a Instagram Y les puse Corale Ya, ya Liberaron las bolsas Y ya, muchachas Dos chicas Se las ganaron Me mandaron Mensaje por Instagram Bien, bien Emocionadas Así es de que, bueno Ya tuvimos Pues las mujeres Sortudas Ya, ya me quité Como que ese peso Encima Las chicas que dudaban A las chicas Que, que siempre Estaban ahí Diciéndome de cosas Bueno, pues ya Les demostré Que esto fue Real Y que Pues era verdad Lo de las bolsas Se las iban a ganar Por tres dólares Estoy súper contenta Les mandé Las capturas Les voy a poner aquí Las capturas De los perfiles De las muchachas Para que vean Que todo fue derecho Nada fue Cosa del otro mundo Estoy bien 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 Contenta por ellas Están bien felices Dice una muchacha Ay, es que no lo puedo creer Que me lo gané No lo puedo creer Les voy a dejar aquí Los mensajes Muchachas Y estoy bien Bien, bien Bien contenta Por ellas Este De verdad Gracias a todas Las que Estuvieron pacientes Y también Me siento muy bien Me siento muy bien Me siento muy contenta Ustedes saben que Mala vibra Siempre va a haber Pero cuando uno Hace las cosas bien Todo sale bien Así es de que Estoy bien, bien contenta Súper contenta Así es de que Felicidades Disfruten sus bolsas Hoy se las voy a poner Se las voy a Arreglar Hoy voy a mandar Todos los paquetes Todos Ya era lo último Que estaba esperando Este Se las voy a Envolver bonito Para que las reciban Bonito Y Ay Estoy bien, bien contenta Y felicidades Felicidades a las chicas Que ganaron los artículos Por los tres dolaritos Yo sé que muchas personas Dicen Ay, pues Ay Pero hay otras Que para Para unas personas Lo es todo Y para otras personas Pues es cualquier cosa ¿Verdad? Pero de verdad Estoy bien, bien, bien Contenta Bien contenta Ya se aclaró todo Gracias a Dios Este Le pedí tanto adiós Dios mío Por favor Ayuda A que todo esto Se resuelva pronto Y sí Entonces Al ratito Los veo Déjenme Pongo chula De bonita Y Y sí Para llevar Todos los paquetes En la tarde Cuando salgan Los niños de la escuela Y llegue José Para que me ayuden Porque son casi Como 40 Como 40 paquetes Más o menos Este Y pues sí Muchachas Gracias Gracias Por todo el apoyo Y ahorita las veo Déjenme arreglo Vean Ya voy a Empacar La bolsita Ya la voy a envolver Para enviarla También Esta También esta La otra Que se ganó La otra Muchacha Y bueno Ya se las voy a arreglar Bonita Para que las reciban Bonita Bueno Ya va ahí Parece una Salchichita Ya le empaqué Aquí está Su tarjetita Su regalito Ahí está Ya nada más Voy a pegarle Etiqueta Y ya nada más Me falta Envolver Esta La chiquitita Lo voy a envolver Bonita Y bueno Ya empaqué La bolsita Pequeña Su tarjetita Y su regalito Venimos aquí A dejar Los paquetes Al correo Todo Traemos la camioneta Llena Llena Los del correo Estabisco Los van a hacer Olito Se la van a rayar Nos la van a rayar Yo soy el driver Acá José cargó Con Princess Le digo Déjala Porque vamos a andar Pasando los paquetes Llevándolos Al correo Pues sí viene contenta Pero pues no era Monsa ¿Cuántos ahí? Ahí Vamos a bajar Vamos a ver ¿Para qué? Para que De estas Un puñito De esta Han llegado Voy a pintar La rejilla Bueno José Pinta la rejilla De la chimenea Dorada Dame 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 de lo que comes Pinta la rejuve De la luz Tasta Por Santo Pinta C Peña De la iti La De la De la De la Pinta Es F narration En Pamim service De la Ros Me estoy comiendo un pulparindo Como se llame ¿Cómo se llaman estos pulparindos? No, no me acuerdo Yo nomás me los como Él nomás se los come Ay, está frío No hemos quitado la corona de la puerta Apenas me fijé ahorita Ya José me pintó la puertita de la chimenea A ver si mañana o pasado mañana Pinto la chimenea Le doy una pasadita porque quedó toda amarilla Así bien fea De todo lo que lo estuvimos usando ¿Cómo se llama? En noviembre, diciembre Prendí esta velita Es navideña Pero necesito terminármela Las pongo aquí Para acabármela Ay, disculpen que se me va el aire Lo que pasa es que andaba trapeando Andaba terminando de trapear Y les digo que primero me quiero terminar estas Porque si las guardo Ya no me sirven para el siguiente año Una En el garage se pone súper caliente Cuando es tiempo de verano Y luego se empiezan a hacer bien feas Y se hace un escurridero Incluso las que tenía En el arreglo de la mesa De la vez pasada Todas se achicharraron así bien feo Porque pues con lo caliente se deshacen Así es de que me las quiero terminar Las pongo Me encantan Y tengo esta Tengo como tres Que me falta terminar Y les digo que ando Terminando de trapear Vean, ya se ve allá solo Sin los paquetes De Poshmark Ya tenía llena Fueron como casi cuarenta paquetes Casi cuarenta paquetes Que llevamos al correo La mujer Hasta viscosizo No, no es cierto Muy buena persona Que se portó La muchacha del correo Me dijo Ay, ya alcanzaste Lo hicieron Dice Porque las cuatro y media Salen todos los paquetes El día de hoy Y dije Wow, qué padre Así reciben Sus cosas más Más pronto Y ya les digo En eso estamos Al ratito nos vamos a ir A la clase de box De Peque Él casi va todos los días Andy nada más va Dos veces a la semana gimnasia Le dice Peque Le dice José a Angie Que si quiere Que la cambiemos A defensa personal Para que sepa defenderse Y dice Ella que no Que ella quiere valet Porque puedo cambiarla A una Tiene dos clases La puedo cambiar En una en valet Y ella quiere valet Ahorita anda loca Con lo del valet Ahí se pone a alucinar Ella sola Y pues Ya les digo Peque me sacó Este Organizador Para los zapatos Voy a ver si A mí me Funciona Si no Angie Si no Pues Queremos Queremos poner Una yarda Queremos poner Una yarda Ya que haga La depuración De la casa De la cocina Y de todos lados Para ver Que es lo que Les puedo poner En Poshmark Ver que solo Está la mesita Me falta Arreglar Todo esto Poquito a poquito Le vamos a ir dando Color Verdad Se pone triste La casa Cuando quitamos Todo lo de navidad Y si muchachas Así es este rollo Así es de que Voy a Terminar de trapear Voy a lavar Los platos Bueno Los trastes Y Vean los Platitos De San Valentín Me gusta comprar En esta época De este tipo De platitos Porque me gustan Como para el yogur Para un snack Y yo los uso Durante todo el año Hasta que ya No hay ninguno Porque como que Se empiezan a craquear Se empiezan a despostillar Me cuestan dos dólares Centilla y max Así es de que me agarré Cinco Y uno grande Este Y ya les digo Entonces ya Mis flores ya Están chupando faros Ahorita les voy a Les voy a cortar abajo Y les voy a quitar Las feas Las de la virgencita Todavía Todavía las tiene bonitas Y ya les digo Me asustamos muchachas Quería ir a comprar Unas flores Amarillas Se me antojó Como decorar Las Perdón Decorar Este La cocina Con unos toquecitos Amarillos Como tipo De esos limones Déjenles digo Por qué Porque como aquí Se ve el amarillo Ese de las De las cápsulas Para el Fregador Me gustó Como se veía Así como que Amarillito Vean Se ve bonito Y dije Ay unos limoncitos O algo Se veía padre Por la cocina Y si era bonito Contraste Pero a ver A ver Ya nos vamos A llevar a Peque Al Al gimnasio Hoy manejo yo Hello 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 Vámonos Oye Oye si los dos Andan combinados Ve Princess y tú Andan de rojo Ese de rojo Ahí está ¿Quieres caerle De una vez? Conta Ya se peló Vean como se ve Ahí todo Pelochas Sin La puertita Ya Ahí anda Princess 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 Ya llegamos aquí A la casa A José Le tocaron Los trastes Oye Y eso ¿Es de la escuela? Estaba en la mochila De No pises lo frío Ponte las cánceras Porque te hace Daño Y luego Te da frío En los huestos Deja a ver Cómo va La 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 puertita La puertita Ay Qué bonita Se ve Doradita Ya se habrá secado Uy Ya se secó Es de este Vean De este Metálico José Me lo compra En Dejón Dipo Porque Estos salen Más buenos Que los que Venden En Maicos O Hobby Lobby No me gustan Me gustan Los que venden Ahí en Dejón Dipo Vean Qué bonito Se ve No Así Aquí Le cambiamos Todo Con un Botecito De spray Allá Está mi Planta Recuerdan La planta Artificial Que tengo No la Siempre No la Vendí La había Puesto En Offer Y lo Bueno Que no La vendí Porque Quiero darle Algo Verde Ve Ve Me encierran Ve ¿Para qué Me encierran? ¿Quién Te encerró? Tú me encerras Ve Baja La planta Que está ahí Ahorita Que estás Aquí Por favor Ay Me caes Tan gorda No importa Bájamela Con cuidado Agárrala bien Ay Ay ¿Por qué no Agarras tu escalera? Ve Se va a quebrar Madre de Dios Gracias Gracias Jovenazo Gracias Qué bonita Qué bonita Ya le dio vida Bueno muchachos Aquí voy a cerrar Este vlog Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Este Las voy a dejar aquí Me voy a ir a bañar Voy a quitar la mala vibra También me voy a sacar el pelo Y ya quiero descansar Porque mañana Vamos a trabajar Y si las veo Muchísimas gracias Besos Abrazos Bendiciones Cuídense Por tan mal Me invitan Bye Chau